La violencia y la delincuencia son las principales preocupaciones de la sociedad dominicana. Para Dior Elvi Ribá, procurador fiscal de Espaillat, este fenómeno social no afecta tanto la población dominicana. Si acudimos a la violencia, entonces el conflicto no se resuelve, se agrava. En los últimos tiempos, hace dos semanas, ocurrieron tres, cuatro hechos de sangre. Y si ustedes ven, no son situaciones de delincuencia. Un solo hecho de delincuencia han sido cuestiones de convivencia, de situaciones mal manejadas. Y siento, por ejemplo, una joven que ultimó a otra joven por un tema de celo. Eso no tiene que ver nada con delincuencia. Consultamos a comunitarios del municipio de Moca y expresaron que no se sienten seguros en las calles de esta población ubicada en la región del Cibao. Mucho de la dos, mucho de la encuesta. La policía de Moca no trabaja, no lo toca, mi tipo y vuelve. Aquí no hay ningún tipo de seguridad porque la policía de aquí sabe qué es lo que hace la policía de aquí. No actúa, no sé por qué. Y el ministerio público podemos decir que no está bien. Yo conozco un caso de un niño que hace cinco años no lo mataron. El ministerio público sabe de eso. Y yo no veo que han hecho ningún esfuerzo y todo el mundo sabe quién lo mató a las doce del día. La situación de Moca, eso no tiene ni comparación. La forma que se está actuando aquí, mira. Aquí hubo unos muchachos que mataron a uno de las lomitas, no se sabe quién lo mató. Era de Guauci, muchachito y en Juan López. Entonces aquí no hay seguridad para nadie, aquí no cae atraco. En otro orden, activistas culturales del municipio de Moca dieron apertura a la celebración del 47 aniversario de la muerte del padre Vicente, promotor deportivo y cultural de la congregación Don Bosco del municipio de Moca. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.